Abre tu puerta argentina, la puerta de tu corazón Aunque el mundo nos mire, codiciando lo mejor Muchos se fueron creyendo que se iban a prosperar Y otros volvieron diciendo que ya no aguantaban más Argentina, toda la vida Argentino en mi corazón Argentina, toda la vida Argentino hasta morir Políticos nos mintieron y la quisieron fundir Gracias a Dios no pudieron, porque es rica sin fin Seamos patriotas y unidos, porque no hay nada mejor Que todo el pueblo unido, mucho trabajo y amor Argentina, toda la vida Argentino en mi corazón Argentina, toda la vida Argentino hasta morir Argentina, toda la vida Argentino en mi corazón Argentina Muy buenas noches, como todos los jueves Nuevamente aquí compartiendo este espacio de economía en vivo Hoy jueves 19 de mayo de este 2022 ¿Cómo andas bien lo que dice? Muy buenas noches doctora Molina Muy buenas noches usted señor Usted señora que nos sigue tan fielmente Ya es la segunda quincena de mayo Exactamente Este mes de las fiestas mayas Sí, es un mes muy típico argentino Porque justamente el 25 de mayo Es una fecha muy importante Que la tenemos que festejar Llenar nuestras casas de banderas Porque es una fecha patria por excelencia Y usted sabrá, recordará Por lo que hemos estudiado Y lo que concierne a la economía Hubo por lo menos tres factores económicos Que impulsaron la revolución Exactamente Y parece que, creer o no Pero muy similares a nuestra realidad A nuestra actualidad Un factor económico importantísimo La inseguridad que había Exacto Además de la inseguridad política Social, cultural La inseguridad económica Porque en ese entonces Nuestro virreinato estaba Asolado, apremiado, invadido Por ingleses, piratas Ingleses, franceses, holandeses Holandeses ¿Sabía eso? ¿Quién diría? Sí, increíble El otro factor económico También importante Es el monopolio Solo se le podía vender a España Únicamente Dependíamos absolutamente de ella Nuestros productos Iban directamente a la madre tierra Y de ahí se distribuían Como ellos querían ¿Había otras colonias? ¿Había otros virreinatos? No Ni con el virreinato del norte De Chile, de enfrente Con Brasil El virreinato que era de Portugal Hoy Brasil Tampoco Exactamente Y el otro factor Y fíjese la coincidencia Con la actualidad El otro factor Importantísimo en economía La presión impositiva Los impuestos que cobraba La corona Eran Asfixiantes O sea No solamente ejercían Un monopolio En una situación De inseguridad Sino que encima Cobraban impuestos La verdad que era Una situación de tiranía La que se vivía En esa época Usted recordará Hace años Que hicimos Varias notas Con una autora Magíster En historia La autora Gladys Abayay Y ella tiene Varios libros Uno de ellos es El tributo a la corona Donde refleja Toda esta presión Impositiva Exactamente De la corona De aquel entonces Estamos hablando Exacto Eso más Otros factores De índole político Cultural y demás Nos llevó a la revolución De Madrid Exactamente Me imagino Doctora Molina Respecto del programa Anterior Básicamente Todo lo relacionado Con el riesgo En las inversiones ¿Cómo invertir? Con tanto riesgo Qué difícil Los plazos fijos El dólar En un negocio En una empresa Todo significa Un riesgo Grandísimo Para aquel Que se atreva A hacerlo Me estoy agrandando ¿Tomo un empleado más? ¿O no lo tomo? No puedo Muchas cargas sociales ¿Qué hago? Empleado en negro No puedo tener El riesgo Que eso significa Y no se debe tener Por supuesto Sin cobertura Sin nada Sin ARP Sin cobertura médica Sí Es una situación Nos suben los impuestos Resulta que hago El cálculo económico Y Llego justo Para obtener Una ganancia aceptable Y después Me ponen Más impuestos Exactamente Sí Estamos atravesando Una situación difícil Una crisis más De todas las que ha pasado Argentina Ya como decía Mi papá En las crisis Hay que mantenerse No pensar en crecer Porque el solo hecho De mantenerse Ya significa Que estamos bien Porque bueno Sabemos que mucho Caen en los momentos De crisis Cierro en muchas empresas Bueno Hay que tratar De hacer el esfuerzo De mantenerse Estamos en la meseta En el punto límite Para no decaer Algo que cayó Muy bien Muy optimista En el bloque empresario Estos israelíes Que avanzan Que investigan Que crecen Y que han inventado Esas máquinas fabulosas De convertir el aire En agua Por tanto Lo que hace falta El agua En el mundo En el mundo Y acá Acá Estamos atravesando La peor sequía De los últimos Cien años Quien nos recuerda El Meda Lo que era Una laguna Y ahora bueno Hay valles Construidos ahí Guanacache En las lagunas Hemos tenido La oportunidad De recorrer De conocer Y hay museos Hay una escuela Bilingüe Una escuela Bilingüe Español Y alentiac El idioma Huarpe Muy elogiable Pero No hay lagunas No hay agua No hay agua En buena parte De San Juan Así que bueno Que allá en Israel Obtengan el agua De las nubes O de Como ya lo habíamos visto En programas anteriores Que conviertan El agua salada Del agua de mar En agua dulce Es también Muy elogiable Del aire Obtener el agua Bien También estuvimos viendo En nuestro programa anterior Todo lo relativo A la miel artificial Porque sabemos Que es La abeja Está en extinción Y bueno Tenemos que cuidarla Cuando vean Una abeja No la maten Por favor Porque es un bichito Que está Es muy laburador Muy trabajador Y él es el que obtiene La miel Un producto tan exquisito Esencial para La polinización Exacto Más acá Con nuestros frutales Uvas Y demás Y estos investigadores Logran una miel Imitando El aparato De las abejitas Muy Y salen Y salen Idénticas Sale igual La miel Y defendiendo A esas abejas Que usted habrá visto Que por ahí Caen Y se están muriendo Porque la misma El mismo cambio climático El mismo medio ambiente Las está matando Así que bueno La verdad que Es bastante novedoso Todo lo que hemos tratado En el programa anterior Y el cierre del programa anterior Muy emotivo Dios quiera que venga Que llegue El fin De la guerra Se lo perdió Ahí lo tiene Este simpático Perrito A ver En el medio De la guerra Que Compose Aleluya 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 Sí Qué bárbara Qué bonito Muy emotivo Muy emotivo Tantas cuestiones relativas a esta guerra Increíble Increíble Lamentable Muy triste Ciudadanos como nosotros O sea Comunes Que tenemos una casa Un sueldo Que mandamos a nuestros hijos a la escuela A la universidad Se han visto afectados por esta situación Los vemos cuando Deambulan por las calles Con sus valijas Con su ropa Los niños con su juguete Así que bueno Muy lamentable Todo esto de la guerra en Ucrania Y bueno Este perrito Con una actitud Bastante loable Lo que se viene El resto del programa En el bloque de actualidad Imperdible Las expectativas Inflacionarias En Argentina Y en el mundo Varias fechas Importantes Muchísimas Bueno La más importante Interesantísima Obviamente la del 25 de mayo Sí Y Colón Que murió Sin saber Que había descubierto Otro continente El día De la olivicultura Que nos vamos a estar Esplayando Porque Concierne mucho A San Juan Que ya es un polo Olivícola Nacional Exactamente En el bloque de turismo Sí Vamos a seguir Allá por esta bella Noruega Donde nuestras cámaras Hace un tiempo Estuvieron allá Y les vamos a estar Recordando Todo lo de edad En el bloque Empresario ¿Cómo obtener Alimentos En la casa? Muy útiles Ricos Ricos Ecológicos Una huerta ¿Será? Sorpresa Bueno Vamos a esperar Sorpresa Imperdible Los alimentos En casa En el bloque de educación Los sanjuaninos Los sanjuaninos Por sobre todo Y quienes nos visitan De Parabienes El primer aniversario De nuestro teatro Bicentenario Bellísimo Bellísimo Este teatro De lo cual Nos sentimos Realmente muy orgullosos Y muy agradecidos Por esta obra Que justamente Hace distinción A la provincia Como si eso fuera poco En el bloque económico Vamos a hacer una comparación Y vamos a mostrarle A usted señor Usted señora Los países Donde se trabajan Más horas Y los países Donde se trabajan Menos horas Para tener En cuenta Y de cierre Un cierre Trascendente A nivel Económico Que lo hemos titulado El cliente Siempre se dice El cliente Tiene la razón Seguro Tome un aperitivo Y continúe con nosotros SISEM 911 Continúa actualizándose El nuevo servicio De videollamada De SISEM 911 Permite transmitir en vivo Desde la cámara De un teléfono celular La imagen Y el audio De un incidente El procedimiento Es muy fácil Una persona Que se encuentra Ante una situación De emergencia Llama al 911 Y le comenta La situación Al operador Quien le envía Un mensaje de texto Con un link Para que la persona ingrese Se conecte Y pueda mostrarle El hecho en vivo Así Las videollamadas Permiten reforzar pruebas Y aumentar la eficacia De la respuesta policial En casos de emergencia SISEM Secretaría de Seguridad Y Orden Público Gobierno de San Juan Sí, ahora en el bloque De actualidad Nos vamos con el doctor Diego Salinas Y la licenciada Lucila A venir Con un tema Bastante Urticante Preocupante Como quiera usted llamarle Justamente Son las expectativas Inflacionarias Este flagelo Que en este momento Está azotando A todo el mundo Pero con niveles Muy distintos Unos de otros Ya que si bien Se habla de inflación A nivel mundial Es justamente Nuestro país Donde se observan Uno de los niveles Más altos De inflación Vamos a ver Lo que nos dicen Estos especialistas Sí, gracias Realmente Este tema De las expectativas Inflacionarias Es muy convocante Y preocupante Convocante y preocupante Porque venimos Con tasas Muy altas Desde el principio De año Y en estos días Se ha dado a conocer Cuánto ha sido La inflación Durante abril Un 6% Que a nivel mundial Es realmente Alarmante Y para nosotros Es a nivel Mensual Prácticamente Lo esperado En el año En otros países Exacto En Estados Unidos Un 8% Y están alarmados En Europa Varios países Con un 6% Están preocupados Y en nuestro país El REN Que es el relevamiento De expectativas De mercado Son consultas Que realiza Nuestro banco central Con los principales Estudios económicos Del país Y estiman Que mayo Vamos a estar Con una inflación Del 5% Y en el año Es decir A fin de año Vamos a estar Con una inflación Del 55% Esto es lo que estima El banco central Muchos otros Analitas Estiman Una inflación Del 70 Del 80 Hasta el 100% Anual Realmente Muy llamativo Y preocupante Si la verdad Que si Hay un montón De factores Que bueno Creo que suman Preocupación Ya hemos hablado En reiteradas oportunidades Como este tema De las expectativas Termina influyendo En digamos La inflación Real Que se termina dando La inflación Tiene un componente De arrastre Que tiene que ver Con la inflación Pasada Pero tiene mucho Componente De expectativas Y de inflación Esperada futura Por eso Este tema Del REN No es un dato menor Y si nosotros vamos A los números Un poco más finos Ahora les vamos a compartir Un par de gráficos Donde ustedes ven Por ejemplo La expectativa De inflación mensual Si bien es descendente Por una cuestión estacional Siempre Este El dato de marzo Suele ser más alto Digamos Que el dato de abril Pero sin embargo Ustedes ahí ven La curva roja Son Los valores Que se esperan mensuales En El relevamiento De abril ¿Sí? Con estas últimas cifras Con estas últimas cifras Pero la curva verde Que ven por debajo Es lo que se esperaba En marzo ¿Qué quiere decir esto? Que las expectativas Están subiendo En marzo Se esperaba Por ejemplo Para mayo Un 3,8 Sí Por ciento mensual Pero en abril Se espera un 4,4 Entonces Lejos de Que las expectativas Vayan Hayan caído Cayendo Al contrario Están subiendo Y esto habla De que bueno Hay un montón de factores En la macro Que Están Están preocupando Digamos A todos A todos Los actores Económicos En definitiva Lo mismo Bueno Pasa Con el tema De la inflación Si la miramos A diciembre De cada año ¿Sí? La línea verde Que ustedes ven Son los valores Esperados Para este año 20,22 Para fin de este año Un 65% Realmente Muy elevado El dato Y como dijimos Al comienzo Otros analistas Estiman mucho más Son expectativas Es decir Lo que se espera Que venga Y por lo tanto Son variables Proyectadas Absolutamente Que no son Exactas Cuando lleguemos Dentro de un mes Cuando lleguemos A fin de año Se verá Cuál ha sido La inflación Pero De acuerdo A las variables Tal como lo veíamos Recién Se van ajustando El mes que viene Cuando se publique Digamos El REM De mayo Seguramente Van a haber ajustes En función Al dato cierto ¿Para arriba O para abajo? Sí, sí Los modelos económicos Obviamente Que se van Ajustando En función Al dato real Pero la verdad Es que este tema De las expectativas Como bien decía Diego al comienzo Es realmente Muy, muy preocupante Y atado a eso Obviamente La situación De cada familia argentina La situación De tipo de cambio La situación Del crecimiento Del país O sea Son un montón De cuestiones Ni hablar de producción Ni hablar de exportaciones Tenemos después Algunos gráficos Que Del exterior ¿Cómo influye La guerra? Si sigue Si ya termina Si va a haber Cereales A través de Ucrania O no Si el petróleo Va a A ser suficiente Sin Rusia Si China Que está Decreciendo Por el COVID Realmente Media Argentina Más de 20 millones De chinos Están Acuartelados Están Confinados Y eso Y eso No produce Y así Las altas Tazas chinas No demandan No producen No generan Las altas Tazas chinas De crecimiento Ya Ya fueron Se van a recuperar Por supuesto Dentro de varios meses Pero bueno Pero hoy Están impactando Para nosotros Digamos El tema es que Tenemos un montón De factores internos Y un montón De factores externos Que bueno En conjunto China China ya no nos compra Como antes Ni nos surte Como antes Por un tiempo Y sí Pero eso genera Expectativas A favor Y en contra Absolutamente Bueno Tema como para Seguir tratando Me parece Seguimos con el programa Cada vez que un profesional Firma Hay toda una institución Que lo avana Eso es Una garantía De responsabilidad Y una tranquilidad Para usted Y su empresa Contrate siempre A un profesional Matriculado No cuesta más Vale más Consejo profesional De ciencias económicas De San Juan El consejo Que suma Y ahora nos vamos Al bloque De fechas importantes La responsabilidad Los cuidados Y la vacunación Nos acercan Día a día A la normalidad Que deseamos Por eso es importante Que sigas controlando Periódicamente tu salud Recordando hacer Tus estudios Y chequeos correspondientes Asistí a tus tratamientos Con tu médico O profesional de confianza Seguí cuidándote Ministerio de Salud Pública Gobierno de San Juan Un 20 de mayo De 1506 Muere Cristóbal Varios siglos Varios siglos Lamentablemente Sin saber Que había descubierto Un nuevo continente Él creía Que había llegado A las Indias Claro Realmente Porque más adelante Se llega a la conclusión De que era Otro continente Y por eso Se le nombra América Gracias a uno De los que los recorrió Con posterioridad Américo Vespucio Pero realmente Se creía Que era una parte La parte oriental De las Indias Y que había dado vuelta A todo el mundo No, realmente Le faltó Medio mundo Para llegar todavía Realmente está muy relacionado A la economía Porque él sale En busca De las especies Y de las sedas Que le ofrecía El país De India Porque ellos No la tenían Y justamente Se había cortado El paso Por los musulmanes En Europa Y Portugal Se adelanta A ir por Sudáfrica Por el sur de África Exacto Entonces él quiere Dar la vuelta al mundo Y llegar a la India En busca de Estas tan ansiadas especies Y de las sedas Así que bueno Y después se encuentran Con algo muy importante Que para ellos Era trascendente Para la economía Como dice el autor Meló El oro El oro Sí El oro La plata Y demás Minerales Y bueno Realmente Y murió En la pobreza Como todos los grandes El colón El 21 de mayo Pero hace varios siglos En el 1626 Unos colonos Vivísimos En ese entonces Era colonia inglesa Lo que hoy es Estados Unidos Le cumplan a los indios Toda la isla De Manhattan Que hoy Es Nueva York New York La city Por 26 dólares Bueno No vale No vale Ni un milímetro Hoy Ni un milímetro Vale 26 dólares En el año 1600 ¿Quién vaticinaba Lo que se venía? Lo que iba a ser New York La ciudad más Cosmopolitan Del planeta Y el centro financiero Y el centro financiero mundial Después de De Inglaterra Después de Europa Del siglo XIX Pasó a ser Estados Unidos Y el centro Neurálgico Financiero Mundial Económico Nueva York Exactamente Que viene siendo La capital De Estados Unidos La capital económica Exacto La capital financiera Ya sabemos que La capital política Es Washington Más al sur Pero Muy cerquita Nueva York Pero Nueva York Es Bueno Yo amo Nueva York Y ahí En el 1626 Todavía Estados No estaban Los Estados Unidos Eran colonos Pero Fíjese La La idea La ansia De los mismos Hoy Yankee Hoy estadounidenses De avanzar Y así le compraron A Rusia Alaska A España Florida Y tantos otros Terrenos A México Le ganaron En guerra Por eso Gran parte del sur Es en español Florida Que ellos dicen Florida Florida San Diego Las Vegas Si Todo desde Estados Unidos Pero Incluso Cuando uno va Escucha La mayoría Habla español Porque bueno Se han incorporado Mano de obra latina Y bueno Se instalan En todo De lo que es La parte sur De Estados Unidos Si Y un 24 de mayo Se celebra También el día De la Olivicultura Esa actividad Que trajeron Nuestros abuelos Nuestros bisabuelos Allá de España Cuando vinieron Acá A la Argentina Y que hoy Se ha extendido Pero en forma Impresionante Pasando En el año 80 Escuche esta cifra San Juan De 4.800 hectáreas A la actualidad 22.000 Hectáreas Ocupando un lugar De muy de privilegio No los primeros lugares Pero si Un lugar De crecimiento Importante Yendo A la cabeza Catamarca Allá en el norte Casi 30.000 Hectáreas Luego le sigue La Rioja Y San Juan Con 24.000 25.000 Hectáreas Usted ha visto Doctora Molina Que el tema De la olivicultura Es añera Y por ahí Algunos Olivicultores Se Se estimulan Y otros Se bajonean Y erradican Y cambian Por Algunas uvas Unos varietales Finos O Por Otro Otras plantaciones La verdad Que la Arvicultura Con 22.000 Hectáreas Ocupa un lugar Importante En la provincia Ya que Los terrenos Plantados Con viñedos Son Aproximadamente 40.000 Hectáreas O sea Estaríamos Por la mitad O sea Es un crecimiento Muy importante Porque siempre Nosotros hemos tenido Más que nada La uva en fresco Y la espasa Que es lo que Nos Nos caracteriza San Juan Sabemos que La parte Vitivinícola Se lleva Vino Mosto Champán Y demás Si bien nosotros Tenemos bodega A la cabeza Está San Juan Esta Mendoza Perdón Pero en cuanto A la parte Divícola Este crecimiento Es muy importante Lo que ocurre Que luego De la década Del 80 Que A nivel nacional Se sancionaron Los diferimientos Impositivos Que eran Ventajas Impositivas Donde no se pagaba Por varias décadas Ningún tipo De impuesto Nacional Eso hizo Que Catamarca La Rioja Y San Juan Aumentaran La inversión En olivos Es muy importante Es muy importante Esta ayuda De parte del Estado Porque Los liberó Impositivamente Y pudieron Reinvertirse Aumento de terreno Aumento de las plantaciones Mayor mano de obra Bueno Y eso Y fábricas De Conservas Fábricas de aceite Y demás En las cuales Ahí sí Sobresale San Juan Aunque Ya es Un polo Olivícola Nacional Otra fecha importante El 25 de mayo De 1810 La revolución De mayo Que todos los años Celebramos Bueno Y ya sabemos Que hubieron Importantísimos Fenómenos Políticos Sociales Culturales Que llevaron A los revolucionarios A esta gesta Realmente Sí Que en definitiva Son los que casi Siempre hemos estudiado Los que casi siempre Hemos conocido Pero Por supuesto También existen Motivos Económicos Que llevaron A esta gesta Exacto Los principales Motivos económicos Los podemos resumir En tres Por un lado El monopolio El monopolio Que tenía España Sobre estas colonias No solo estas Sobre todas las colonias Que tenía España Impedía Que le pudieran Comprar O vender Al resto del mundo Inclusive A otras colonias No podíamos Comerciar Por ahí Sí se podía Enviar Comprar Exportar Pero con el consentimiento De España Había realmente Un monopolio Un monopolio Muy importante De hecho Dependíamos prácticamente En todo de ellos Otro de los motivos Económicos Es la inseguridad Económica Que existía En ese momento Porque Habían muchas invasiones Habían piratas Que venían A nuestras tierras Y esto hacía Que la inseguridad Económica Fue uno también De los motivos Económicos Que llevó A esta revolución Cuando decimos piratas No solo eran Los británicos También Los franceses Portugueses O la Realmente Eran Flotas Que venían Y asolaban Las costas Del Villainato Y otro El tercer motivo Económico Que podemos mencionar Es la presión Económica La presión Impositiva Que existía Pareciera Algún paralelo Con la actualidad No En ese entonces Ya la corona Hay un libro De una autora San Juanina Que se Que se llama La La corona Demanda Tributo Que lo hemos comentado En otras oportunidades Y realmente Era así La corona Exigía Impuestos Al por mayor Que ahogaban Ahogaban A nuestro Escriollo Así que estos Han sido los tres principales Motivos económicos Para que se produjera La revolución de mayo Un 25 Un día 25 de mayo Pero por supuesto No fue En un día Sino que esto ya vino Con los años Se venía formal Y se empezaron a juntar Esos patriotas En la famosa Jabonería de Vietes Donde empezaron ya El germen De esta revolución Esa primera junta De gobierno Por ejemplo Encontramos Que eran nueve De los cuales Eran siete creollos Es decir Siete hijos En su mayoría De inmigrantes Pero nacidos Acá Y solo dos Españoles Entre ellos Era Domingo Mateo Y Juan Larrea Eran los únicos Españoles Los otros Siete Eran creollos Pero a su vez De acuerdo a sus Actividades Dos Dos eran militares Dos militares Entre ellos Cornelio Saavedra Y Miguel de Ascuénaga Que era vocal Saavedra el presidente Por supuesto Cuatro abogados Los abogados eran Juan José Paso Belgrano Nuestro conocido Manuel Belgrano Mariano Moreno Y Juan José Castelli También dos comerciantes Dos comerciantes Que Los cuales eran Los mismos españoles Domingo Mateo Y Juan Larrea Y solo un sacerdote Que integraba Esta primera Juan Manuel Alberti Que era vocal Colchones Canon La nueva sensación De dormir Adquiéralo En Cacho Salmune El que más Sabe de colchones Y nos vamos Ahora En el bloque De turismo A esta bella Noruega Donde nuestras cámaras Estuvieron por allá Y queremos compartir Con ustedes Y ahí tenemos El ministerio De defensa Aquí La fortaleza La fortaleza Que ha sido Residencia Para los varios reyes Durante 500 años 500 años Ha pasado Por varios cambios Y no tiene mucho Que ver De su origen De su origen Tienen hoy Los locales De representación Del gobierno Noruego Tenemos El mausoleo Real Allí Algunas oficinas Militares Más 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 el museo De la resistencia Que se desarrolló Aquí Durante la ocupación Calamana Entre 1940 Los locales Y ahora El fiordo Cambiaron El fiordo de ocio 110 kilómetros Y la salida Y la salida Y la salida del mar Se vea Aquí Enfrente Se vea Aquí a su derecha La salida al mar Y se vea Ackerbrücken Un complejo De muchos edificios Al lado del fiordo Han visto Un edificio Con un tejado Un poco especial Que es un museo Moderno Privado Diseñado Por el arquitecto El arquitecto Italiano Finlandia Dinamarca Y ahora Se vea Un ferry El ferry Que va Entre Oslo Y Copenhagen Tenemos dos Feres así Que se encuentran Siempre Por la mañana En Oslo Y Copenhagen Y ahí tenemos Un enorme Crucero Y se vea Ahora La colina De Ekeberg Por de abajo Donde fue fundado Oslo Y ahora Quedan solo Ruinas Allí Pero Lo que se ve Es el futuro Centro de Oslo Ahora En frente El futuro Centro de Oslo Todo empezó Con la ópera La ópera Que fue Inaugurada En 2008 Decidieron Decidieron Construir La ópera En la mitad Del puerto Industrial Entre grúas Y contenedores Y una vez Decidido Construir La ópera Allí Decidieron Seguir Construyendo La nueva ópera Porque está Creciendo Creciendo mucho Y la ópera Que es lo primero Que van a ver Fue Inaugurada En 2008 Para tu tranquilidad Río Uruguay Seguros Creó Zona Rus Es un sitio Donde podés Cotizar Y contratar Tu seguro Con Zona Rus Tenés El seguro Al alcance De tu mano Los domingos Con Diario de Cuyo Toda la actualidad Y los suplementos Con los temas Que a usted Le interesan Diario de Cuyo Más de medio siglo Haciendo un buen papel Si, ahora En el bloque empresario Un tema Que le va a interesar Bastante Especialmente A todas aquellas mujeres Que trabajamos Y que queremos llegar a casa Y tener los alimentos Listo Esto se trata De los alimentos En casa Se trata de alimentos En cápsulas Que no tienen Fertilizantes No tienen agroquímicos Que no necesitan Ser lavados Que ya están En nuestra heladera Listas para ser consumidos Usted dirá Esto al fin llegó Si, al fin llegó Ya pronto Va a estar en nuestro país Pero si ya está En el mundo Seguro que va a llegar A nuestra heladera Que bueno Justamente Que cuando uno Los va consumiendo Se siguen Reproduciendo ahí En la heladera Así Por favor No se pierda Este bloque Porque le va a encantar Aquí En la Galilea En Israel Una empresa Está a punto De revolucionar La forma En la que Producimos Nuestros alimentos Y comemos Nuestros vegetales Y esta pequeña Cápsula Escondes Gran parte De ese secreto Acompáñame ¿Qué es? 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 ¿Quieres venir a buscar? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tell me a little bit About agua Ok How does it work What do you do What is happening In this place Ok, this unit That is an espresso machine Of home growing vegetables With the system You get pods You open it You take a capsule out And you put it In a planting hole After you put the pod About two to four weeks later It becomes a plant The people seek for more fresh Clean and healthy vegetables And the supply chains today Are very long So the produce That you consume at home Actually doesn't have Lots of nutritional values And also it's not very fresh Our idea is Bringing your produce home Growing it in your home And then you could consume First of all very clean Because it's totally chemical free And also very fresh Através do aplicativo A gente consegue Ajudar o usuário A se conectar Com o aparelho Com isso a gente consegue Informar o usuário O que que tá pronto O que que ele precisa plantar O que ele precisa Já pode remover E isso vai ajudar ele A ter uma experiência melhor Com toda a solução Que a gente está propondo Aqui dentro da água Let's go make a salad Let's go make a salad What do you think Is one of the greatest Advantages Of the produce We have here Most important thing here Is you feed your family Totally chemical free Totally fresh 100% nutritious And you also teach them To consume more greens And more healthy food While we save the world No plastic No gasoline Almost zero carbon emission So we help the world And we help our families This is my favorite I will get this back Into the agua garden Because it will keep Growing Zero chemicals Zero pesticides You don't even need To wash it All of this Growing in your agua garden Let's enjoy Here in the Galilean Israel Empresas como Agua Farm Están creando Tecnologias Para producir alimentos De uma forma Más limpia Más nutritiva Más sustentable Y sin lugar a dudas Más deliciosa Buen provecho Los domingos Con Diario de Cuyo Toda la actualidad Y los suplementos Con los temas Que a usted Le interesan Diario de Cuyo Más de medio siglo Haciendo un buen papel Y ahora nos vamos Al bloque de educación Y realmente algo Que hemos estado viendo En muchos países Ahora se está dando Acá en San Juan Y justamente En el primer aniversario Del teatro Del bicentenario Se ha representado Un mundo globalizado Donde se van enfocando Distintos sectores De orden económico De consumo Realmente digno de destacar Donde se vanpal Donde se van established Generalmente Сп countific Deases, bill fo張 Donde se van infrared Donde se van 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 Libyano, Libyano, negli eticalici Que la belleza infiota E la fuge, fuge volora Inebria voluta Libyano, nevoci freniti Che suscita l'amore Poiché quello che ho amore O mi potrebbe muare Mi amo, amore, amore Tra i noi, l'incipio caldiva ci avrà L'incipio caldiva ci avrà L'incipio caldiva ci avrà ¡Gracias! 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 Estética en peluquería, diseño capilar, estilista y cosmetóloga, todo en un multiespacio. Ricardo Moreno, San Rafael 1570 Oeste, Barrio Residencial Capital. Ricardo Moreno, multiespacio. Seguimos ahora con nuestro bloque económico, donde el doctor Diego Salinas y la doctora Mónica Molina nos van a hablar de países donde se trabaja más y menos horas. Y en este bloque económico queremos brindarle a usted una relación, una comparación de las horas que se trabajan en un país donde se trabajan muchas horas, compararlo con otros países donde se trabajan menos horas. Generalmente hay un promedio entre 30 a 40 horas semanales. Pero con este trabajo de investigación que hemos realizado con el doctor Mónica Molina y nuestro equipo de Economía en Vivo, le vamos a estar explayando, detallando más este tipo de carga horaria en el trabajo de cada país. Sí, justamente como lo está usted viendo en pantalla, entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la sigla OCDE, que agrupa a las economías más avanzadas del mundo, el promedio semanal de horas efectivamente trabajadas es 37. Pero no tiene relación con el límite fijado por las leyes de cada país, sino con resultados de encuesta. Miren qué interesante. Claro, ocurre que nuestro país establece una jornada laboral de 8 horas, pero muchos de nosotros trabajamos horas extras, trabajamos en otro cargo, trabajamos en otro lugar, trabajamos desde nuestra casa, nuestro estudio y nos excedemos. Otros trabajan menos horas por determinadas razones. Y precisamente OCDE es una organización apéndice de las Naciones Unidas, con lo cual nos da un marco de realidad. Bien, entre los miembros de la OCDE, los países donde se trabaja más horas a la semana son Colombia, Turquía, México, Costa Rica, Sudáfrica y Chile. Ningún país de Europa, de los países más desarrollados, como usted podrá ir dándose cuenta ya. Bien, acá el gráfico es más específico y vemos como países con más horas de trabajo semanal, según esta organización. Y vemos que Colombia va a la cabeza con más de 45 y casi 50 horas de trabajo semanales. Luego le sigue Turquía, México, Costa Rica... Turquía casi parecido a Colombia. Sí, casi. Muchas horas se trabajan en ambos países. Bien, fíjense en el alineamiento que va descendiendo muy, pero muy paulatinamente. Entre México y Costa Rica también es muy poca la diferencia. Ahí se ve un poquito, un saltito más grande en Sudáfrica, igual prácticamente que Chile. Más de 40 horas. Casi 45 horas Sudáfrica y Chile. Baja nuevamente a Israel, Polonia, Hungría y Brasil. Estas tres últimas casi con 40 horas y casi los tres países con lo mismo. En definitiva, los países que más trabajan superan las 40 horas semanales. Ahora, doctora Molina, vamos a los países que generalmente están más desarrollados, más avanzados y que trabajan menos horas a la semana. A la cabeza están los países bajos, que tienen un promedio de 30 y menos horas semanales. Lo que conocemos como Holanda, donde está nuestra querida Máxima. Así es. Dinamarca, sigue Noruega, donde se incrementa un poquito más el número de horas de trabajo semanal. De todas formas, todas menos de 35 horas. Exactamente. Sigue Suiza, Alemania, van creciendo paulatinamente, pero realmente la mayoría son con 35 horas. Australia, Suecia, Inlandia, Australia y Reino Unido, que están en un promedio de 36, 37 horas semanales. Este es sintéticamente una forma de ver cómo, si comparamos un país desarrollado con un país subdesarrollado, cómo en los países desarrollados, increíble, se trabaja menos. Exactamente. Y tienen una mayor organización, ya han alcanzado un objetivo, o sea, están ya en un sistema más organizado. Entonces, bueno, eso ya los lleva a que justamente el trabajador tenga goce de estos beneficios. Así que para tener en cuenta. Muy en cuenta. Y bueno, por supuesto, Argentina está a la mitad. Exacto. Igual que en todo, Argentina está a la mitad en corrupción, en pobreza, en crecimiento, en todo. En horas también estamos en un promedio de 37 horas semanales. Seguimos con el programa. Economía y finanzas. Un suplemento sobre la economía tanto de San Juan, de nuestro país, Latinoamérica y del mundo entero, a cargo de quienes integramos Economía en Vivo, más invitados de lujo tanto del país como del exterior. Imperdible sale todos los últimos jueves de cada mes con la reventa. Y ahora le presentamos el cierre que le hemos preparado para terminar lo mejor posible con un programa económico de primer nivel como nos caracteriza la doctora Mónica Molina. Fíjese. Hace años, Sam Walton, el fundador de Walmart, la mayor red minorista del mundo, abrió un curso de formación para sus empleados con un discurso que por desgracia se olvida fácilmente. Cuando todos esperaban un discurso sobre ventas, resultados y atención al público, lanzó estas impresionantes palabras con las que seguro empatizas. Yo soy el hombre que va a un restaurante, se sienta en la mesa y espera pacientemente, mientras el camarero lo hace todo menos anotar mi pedido. Soy el hombre que va a una tienda y espera, callado, mientras los vendedores terminan sus conversaciones privadas. Soy el hombre que entra a una gasolinera y nunca toca la bocina, esperando que el empleado acabe de leer su periódico. Soy el hombre que explica su desesperada urgencia por una pieza, pero no reclama cuando la recibe tres semanas después de la fecha de entrega. Soy el hombre que cuando entra en un establecimiento comercial, parece estar pidiendo un favor, suplicando una sonrisa o esperando ser atendido. Debéis estar pensando que soy una persona tranquila, paciente, del tipo que nunca crea problemas, pero os equivocáis. ¿Sabéis quién soy? Soy el cliente que nunca volverá. Me divierto viendo millones gastados cada año en campañas de todo tipo y en todos los lugares para llevarme de nuevo a su empresa, siendo que cuando fui ahí por primera vez, todo lo que debieron hacer era una pequeña bondad, simple y muy barata. Tratarme con un poco más de respeto. Solo hay un jefe, el cliente. Él puede despedir a todas las personas de la empresa, incluso a mí, del presidente, al conserje, simplemente llevándose su dinero para gastar a otro lugar. Y así es en la realidad económica. Sí, la verdad que un cliente que se pierde es difícil volver a convencer a ese cliente que vuelva a ser, valga la remancha, nuestro cliente. Porque un cliente que se pierde es como que se va como muy ofendido, no vuelve. Si es tratado malo, no se le explica bien y es preferible tener un nuevo cliente antes que un cliente que se haya ido enojado. Ese cliente que no ha sido atendido bien, que se le ha hecho un mal servicio, una mala entrega, a lo mejor la venta fue la más ventajosa con descuentos. Pero mal la entrega, mal el servicio, a destiempo, cuando se lo hace esperar, cuando se lo trata mal, ese cliente no vuelve. Así es. Bien, ¿qué se nos viene para nuestro próximo programa? Obviamente el bloque de actualidad, el que no puede estar ajeno a nuestro programa. Un tema que venimos comentando con todo nuestro equipo de economía en vivo y que lo vamos a estar desarrollando en el bloque de actualidad del próximo programa y que por lo tanto es imperdible. El valor de nuestra moneda. Exactamente. Exactamente. Ya sabe que el valor de nuestra moneda va cayendo estrepitosamente. Así es. Y para nosotros lamentablemente. Sí. Otro tema es el bloque, bueno, ya de turismo que es habitual allá en Noruega. En el bloque de educación muy fructífero, los países más saludables, los países más gratificantes para vivir. Vamos a tener un bloque de vinos como bebida antioxidante tan importante que es el vino para nosotros. Eso muy positivo, pero en el bloque económico muy negativo. Un estudio de economía en vivo referido a que América Latina es la que menos crece en el mundo, en la que nos vamos quedando día a día. Y lo más triste es que Argentina está incluida en ese ranking. Y se nos vienen en fechas importantes el día del marketing, esa área de las ciencias económicas tan importante. El día nuestro, el día de todos los profesionales en ciencias económicas, ya se nos viene el día 2 de junio como todos los años, el día de la República de Italia. La mayoría de los países europeos eran reinos que se han ido uniendo, otros se han ido invadiendo, venciendo, perdiendo y así surgió la República de Italia. El nacimiento de varios premios Nobel de Economía y de cierre, un cierre que también siempre queremos tratarlo con usted. El presupuesto, el presupuesto de hoy, que tiene unas grandes coincidencias con el presupuesto de hace miles y miles de años. Bien. Nos vamos a estar encontrando el próximo jueves 26, 26 de mayo, luego de nuestra fecha patria. El 26 de mayo, acá acá, en Economía, en vivo. Muy buenas noches. Argentina, toda la vida, argentino en mi corazón. Argentina, toda la vida, argentino hasta morir. 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 Gracias.